Todos los looks de Leticia en el día de las Fuerzas Armadas, la discreta evolución de la reina. Tras faltar en 2009 debido a un viaje oficial, Doña Leticia volvió en 2010 con un look mucho más acorde a ella que consistía en una falda blanca con detalles florales en morado y blusa blanca de manga larga con grandes botones, diseño de Felipe Varela. Un año después, Doña Leticia eligió un traje rojo de su diseñador de cabecera que ya había utilizado con anterioridad. En 2012, la consorte se decantó por un look más sobrio, formado por una chaqueta y una falda en tweed de lino con flores en hilo verde, también de Felipe Varela, con un top satinado de mango. Más austera aún estuvo al año siguiente, cuando rescató un conjunto de falda y chaqueta en tweed malva igualmente de Varela con top rosa. Pocos días antes de convertirse en reina, en 2014, optó por un veraniego conjunto de Felipe Varela de chaqueta y falda de lino en tonos veiges. Más acertada estuvo en 2015 con una falda vaporosa de Varela y una chaqueta entallada de Hugo Boss en blanco. En 2016 se decantó por una de sus combinaciones de color preferidas, mezclando a la perfección el negro y el blanco en un conjunto en rafia trenzada con chaqueta entallada y falda lápiz de Felipe Varela. Por último, el año pasado sorprendió con un vestido de Carolina Herrera que ya había lucido con anterioridad con brocado floral en blanco y negro. El año pasado sorprendió con un vestido de Carolina Herrera que ya había lucido con anterioridad con brocado floral en blanco y negro. 2016 en Madrid Se decantó por una de sus combinaciones de color preferidas, mezclando a la perfección el negro y el blanco en un conjunto en rafia trenzada con chaqueta entallada y falda lápiz de Felipe Varela. 2015 Más acertada estuvo con una falda vaporosa plizada de Varela y una chaqueta entallada de Hugo Boss en blanco. 2014 Pocos días antes de convertirse en reina optó por un meraniego conjunto de Felipe Varela del chaqueta. 2013 Más austera estuvo cuando rescató un conjunto de falda y chaqueta entuid malva igualmente de Varela con top rosa. 2012 En Valladolid. Ames Su majestad se decantó por un look más sobrio, formado por una chaqueta y una falda entuid de lino con flores en hilo verde, también de Felipe Varela, con un top satinado de mango. 2011 11. En Málaga. Doña Leticia eligió un traje rojo de su diseñador de cabecera que ya había utilizado con anterioridad. 2010. En Badajoz. 2008. En Zaragoza. 2008. Tampoco acertó demasiado la reina con un conjunto de vestido por encima de la rodilla y un abrigo de color morado, también diseño de Felipe Varela. 2006. En Sevilla. 2005. 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